Bueno, muy bien. Estamos acá con las hermanas de la Sociedad de Socorro de la Estaca Drogué que han podido hacer qué cosas ricas para este hospital. ¿Cómo se llama el hospital? Bueno, este es el Hospital Meléndez, Lucio Meléndez y hemos preparado budines, hemos preparado pan dulces pequeños y galletitas. Excelente producción, muy ricas. ¿Cuántas hermanas trabajaron haciendo estos budines, estos pini pan dulce, galletitas? Sí, 100 hermanas trabajamos. ¿Sí? ¿Qué día de la semana se reunieron? Nos reunimos el día jueves pasado y hoy día domingo estamos entregando. Tanto acá como en el hospital Loña Tibia, que queda en Rafael Calzada, tenemos otro grupo de hermanas que está haciendo lo mismo. ¿Y cómo se han sentido de hacer este servicio? Son muy contentas. Las hermanas se quedaron contentas todas. Las pacientes, vamos a decir, ¿no? Contentas porque es un aliento también que alguien se preocupe. Y hacer algo por ellas. Estamos con este consigna de... El tema era poder hacerles sentir a estas personas que por ahí se sienten solos y que nadie los recuerda el que alguien sí podía recordarlos y después encontrar en cada uno de las cositas que les pudimos dar una imagen y un teléfono para que se puedan comunicar si querían o la página de la iglesia que a veces tienen tiempo y pueden meterse y pueden investigar y quién sabe si les puede cambiar la vida. O sea que están iluminando el mundo. Esa es la consigna. Así es. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo fue? Bueno, fue una propuesta de parte de la presidencia de la Sociedad de Socorro de la Estaca. Y bueno, en adhesión con todas las hermanas presidentas y consejeras de los barrios. Y bueno, de esta manera fuimos de a poquito movilizando al grupo de hermanas. Y bueno, con el resultado que es este, ¿no? Una hermosa producción. Y bueno, la felicidad que da estar al servicio del Señor y en la iglesia de Jesucristo. ¿Y pensaron que iban a ir como cien hermanas a trabajar haciendo las galletitas, a cocinar y todo? Teníamos fe, pero bueno, superó un poco, ¿no? La expectativa. Sí. Sí, la verdad que las hermanas colaboran mucho. Igualmente, las mujeres de Sion, como dice el profeta, son asombrosas. Y la verdad, teníamos mucha esperanza de poder llegar a sus corazones y de esa manera que demuestren lo que ellas son. Y reconocer siempre el lema de la Sociedad de Socorro, que es la calidad nunca deja de ser. Entonces, poder no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y poder demostrar y poner el Evangelio en acción. Esto es el Evangelio en acción. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar sirviendo en estas fiestas, ¿no? Gracias. Un aplauso para nosotros. Gracias. 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 Gracias.